...porque la Fuerza Naval de Honduras nos reporta que ha sufrido un percance una canoa donde iban siete personas a bordo en el sector de Utila. Para ello nos hemos comunicado con don Jorge Núñez, quien es el capitán a cargo precisamente en este sector donde nos han dicho de que varias personas que iban a bordo de esta canoa han salido lesionadas. Un gusto saludarle, don Jorge, buenas noches. Este es un informe especial. Buenas noches, don Jorge. Sí, buenas noches, le escucho. ¿Qué ha sucedido con esta canoa? ¿Cuál fue el percance? ¿Ya las personas han sido trasladadas a algún centro asistencial? ¿Se encuentran bien de salud? Sí, ya se encuentran bien de salud, se encuentran estables. Únicamente estaban mareados los niños y las mujeres. ¿Qué fue lo que sucedió con esta canoa? Sí, íbamos rumbo hacia acá de Cochino. Salimos de Lucinda a Valpate, Colón y como a cinco millas de Lucinda la transmisión se dañó. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Les voy a detallar acá, siempre nos quedamos con las imágenes, los nombres precisamente de las personas que iban a bordo de esta canoa que ha sufrido este percance, esta pequeña lancha. Ya ustedes han escuchado a don Jorge Núñez, parte del equipo que estaba en ese sector, pero las personas que iban a bordo es Orlin Humberto Barahona Díaz. De igual forma, Jorge Núñez, que es a quien estábamos entrevistando en estos momentos, al señor Manuel Armando Carranza. De igual forma, se trasladaba en esta canoa que ha sufrido este percance, Edil Alexander Hernández Rodríguez, de 16 años de edad, María Odilia Núñez Panchamedes, 58 años de edad, Lixa Castrel Méndez, y de igual forma, Andrea Castatral Méndez, Edwin Urbina Castral, Juan Flores Méndez, de 16 años de edad, y también, bueno, aquí son, nos dicen, 12 personas. También iba a bordo José Ventura Rodríguez, Alexander Ayala Rodríguez, un menor de 4 años de edad, y también José Ayala Rodríguez, un menor de 1 año de edad. Estas personas, pues ya ustedes han escuchado, se encuentran bien, gracias a Dios, el percance, pues, únicamente se dio en una falla ahí, que ya nos reportaba don Jorge Núñez, pero lo importante es que estas personas han salido ilesas, únicamente con algunos sustos, y gracias a Dios, han sido rescatados. También estamos reportando también a esta hora que se continúa precisamente haciendo algunos procesos de investigación. Es lo que sucede en este sector de Utila. Muchas gracias, compañeros.